Hay muchos tipos de jóvenes, ¿no? Has visto este chaval perfecto, impoluto, cómodo... Y luego están gente como David Proncano. Vamos con David Proncano. Igual me ha quedado un poco faltón. Me ha quedado faltón, joder. No, voy a decir otro tipo de jóvenes. Me ha quedado como tenemos, a un dios griego y luego a un desgraciado que tengo aquí. Que al alimento hay conchetos. Luego... Yo tengo una zancada muy poderosa. Sí, sí, ya se te ve. A Bruno le he hecho antes el truquillo. ¿Qué truquillo? De hacerle como carrera sin que él lo supiese. ¿Ah, sí? Y a su espalda decir... Ni acercarte al chaval, a ver si me lo vas a pervertir o lo que sea. A ver si le voy a enseñar alguna cosa. Mira, ¿conoces Tinder? ¡No! Y luego el chaval eso en la cabeza. No rendí por... Claro, en Brasil tendrás que enhebrar, Bruno. No. Este chaval va a lo que vaya. Que te traigas algo. Ya, no, no. Va con su abuela. No, no, no. He ido, he ido. Oye, eh... He ido de buen rollo. A ver, no sé, ¿qué quieres hacer hoy? Pues vengo contento porque he estado... Te traigo cosas de noticias jodidas. He estado mirando cosas en Internet. Sí. O sea, es que yo me meto en Internet con ilusión para sacar buena mierda. Buena... Bueno. Yo me meto en Internet cuando Internet se hace de noche. Sí. En Internet. O sea, Internet parece que todo el rato es de día. Pero si tú te echas muchas horas, se empieza a hacer de noche poco a poco. Se ponen las páginas medio así más oscurillas. Ya, ya. Ahí sale una botella rota igual en una esquina. Ya. Un tío con una navaja. Y esas noticias son las que te traigo yo. Muy bien. He estado conociendo noticias. Para mí sabes que no hay noticia pequeña. Ya, ya. A mí me llaman el de Gea de la actualidad. Ya, ya, ya. Bueno, eh... Vaya, vaya. Por lo que veo, ¿tienes preparada otra vez la participación de nuestro querido Keke? Correcto. Os vais a ir a una mesa y vais a hacer las noticias... Esta sensación, el chiste de Gea es la sensación que quiero causar en ti con noticias gravísimas. Incomodidad, ¿no? Sí, esa noticia que te roza en la ingle un poco, ¿sabes? Es una noticia que... ¿Sabes con los que se van a correr que les... a correr una carrera, como Bruno? Sí. Que les roza la camiseta y te tienen que poner una tirita aquí en el pezón. Sí, sí, sí. O, ¿cómo se llama eso? Les ponen también... En vaselina. Vaselina en los pezones. Y sí, y a veces se ponen grasa de gorrino. Sí, sí, sí. O sea, depende de tu zona. Depende de si eres de la metrópoli o eres de lo rural, claro. Un trozo de magro ahí fregado, ¿no? Claro. Fregándote el magro, ¿no? Eso sí. Bueno, oye, magro, pues venga adelante. Tengo el botón rojo, sí. El botón que lo tenemos por ahí. Sí. Ya sabes que vamos a decir varias noticias reales y tú puedes vetar dos de ellas. Vale. Entonces, si te parece, llamamos a Keke, que lo tengo también ahí con los doritos. Venga. Y empezamos. Pues venga, liberar a Keke y con Broncano las noticias. ¡Vamos! Compañero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno. Me ha mosqueado un poco lo que has dicho, que eres el de Gea de las noticias. El de Gea de las noticias, sí, porque era para abrir un poco el tema. Eso me convierte a mí en torbe. Venga, vamos. Efectivamente. Bueno, vamos a ver, porque traemos el remolque lleno de noticias. O sea, lo traemos hasta arriba. O sea, tienes el botón muy a mano, ¿eh? Para vetar rápido. Hombre, por supuesto. Vale, perfecto. Ya si me ofende el planteamiento, ¿eh? Sí, sí, sí. Claro, eso es. Todo titulares reales y puedes vetar dos noticias. Bien, ya sabemos. Así que vamos con la primera. Vamos con la primera. Primera noticia, Andreu. Tejanos entrenan para disparar a musulmanes con balas mojadas en sangre de cerdo. Ya, es que es todo mal. Ya, sí, todo tiene muchos elementos. Pero es la primera. Tú verás. Mira, dejo la primera por educación. Pero luego no voy a tener sentimientos. Es verdad que a veces que has vetado al principio y luego te viene el desagüe. Luego te vienen cosas mucho peones. Venga, a ver. ¿Vamos con ella? Sí. Vale, pues los tejanos afirman que literalmente mojando la munición en sangre de cerdo y grasa de bacon mandarán los musulmanes directos al infierno. Está muy bien porque también sirve contra los veganos. Correcto. Son menos peligrosos, pero dan más la turra. Sí, dan mucho la turra. Son muy pesados. Lo siguiente posiblemente sea afilar rufles jamón para usarlas de torrendo ninja. Claro. Sí, estos, por ejemplo, los norcoreanos tienen la bomba H, pero los tejanos tienen la bomba 5J, que te revienta. A mí esta noticia me encanta porque es una fusión de matanzas. Es la matanza tradicional española para conseguir la sangre del cerdo mezclada con la matanza tradicional tejana que allí la hacen con rifle. Sí, allí tiran directo. No sacan jamón. Los líderes yihadistas han advertido también que si usan sangre de cerdo para ofenderles, ellos no dudarán en usar contra los tejanos sangre de negro. Se veía venir el latigazo final. Sí, sí, sí. Ha sido, uf. Yo he sentido un escalofrío por aquí. Otra noticia muy inquietante. Los vagabundos de un comedor social se alimentarán de los gansos del parque. Es que, claro, a mí esto es una trampa. ¿Por qué? A ver, antes de vetar yo me lo pensaría porque en la tele no hay nada fijo, Andreu. La vida da muchas vueltas, te lo digo por experiencia. No quiero esta. No la quiero. No la quiero. Ya está. No me vengáis con el O, ¿eh? No me vengáis con el O. Que luego quedo yo como el censor. Quedas tú como el censor y la gente quería. Pero bueno, no, te vamos a respetar, Andreu. Si quieres vetar, veta. Vale, siguiente noticia entonces. Esta, ojo. Las Olimpiadas de Río se han destapado como un avispero de noticias muy graves. Sí. Y esta es la última de la semana pasada. Un jaguar, mascota de las Olimpiadas, abatido a tiros porque se escapaba. Esto me interesa. Esto me interesa. Por Bruno, hasta por el chaval, ¿sabes? Vale, perfecto. Pues sí, estaban haciendo como la entrega de la antorcha, el jaguar se escapó y le pegaron un par de tiros. La verdad es que no sospechábamos que las ceremonias olímpicas las organizaba el gordo de los morancos. No sabíamos que estaba ahí al tanto. En fin, es una injusticia que tenga que morir un jaguar y siga vivo Naranjito, por ejemplo. Hemos sabido que el militar que ejecutó al animal ha recibido una sanción del Comité Olímpico y a su vez una oferta de trabajo en Canal Caza y Pesca, que está aquí al lado. Yo. Le han dicho cuando quieras. No, pero en serio, qué barbaridad, de verdad, qué barbaridad. Abatir a un pobre animal ahí en medio del campo, dijo nadie nunca, en Tordesillas. De todas formas, ahora que lo has dicho, como inciso, el toro de Tordesillas, que nos hemos quejado mucho de esto, todavía tienen suerte porque solo lo matan. Podría ser peor si lo soltasen en los San Fermín, igual antes de matarlos se lo zumban. Podría ser peor. Un guardia civil. Claro, un militar. Bueno, esto que ahora te va a encantar, Andreu, porque tenemos dos noticias gravísimas de una misma categoría. ¿Cuántas quedan? No lo sabemos, yo es que pierdo ya el conocimiento. ¿Quién me sitúe yo? Pero es que ahora hay dos que coinciden en temática, que la temática es tuyidos. Sí. ¿Vale? Hay que vetar una. Está pasando un mal rato, ¿eh? No, tú no sabes. Pero lo vamos a hacer, mira, con sobres, o sea, tenemos aquí dos sobres. Tenemos dos sobres, nos puedes decir cuál quieres vetar, las dos son categorías tuyidos, amputados, o sea, un poco más el rollo. Yo no te puedo dar pistas, pero vamos, sumando los titulares, hay más sobres que piernas. Madre mía, madre mía. Dame el rojo, va. Pero espérate. Dame el rojo. ¿Vetas el rojo o vetas el negro? Veto el negro. ¿Vetas el negro, como los tejanos? Sí. Vale, perfecto. Veto el negro. No, no lo leas. No, te lo voy a leer el titular para que sepas lo que te has perdido. Ah, vale, vale, vale. El titular es Pistorius, Pistorius dice, mi novia no hubiera querido que fuera a la cárcel. Es el que no vamos a leer. Bueno, bueno, pues bien vetado, bien vetado. Bien vetado, bien vetado. Vale, tenemos este otro que es sospechoso de asesinato, elude a la policía porque le ponen la tobillera de GPS en la prótesis. Está bien. Está un poco bien. Sí. La policía creo que empezó a sospechar al ver que el fulano llevaba dos meses metido en el cajón de la mesilla. Qué raro, ¿no? O sea, asesinar a la patacoja es jodido. Muy complicado. Por eso, para dispararte es que calzara y con unos libros o algo, no es fácil. Tienes que meter un tope por debajo. Eso es. Bien, han detenido a varios sospechosos y se ha filtrado una foto de la rueda de reconocimiento que vemos ahora mismo. Ahí está. Vale, tenemos otra noticia de actualidad financiera. Los empleados de un banco chino son azotados públicamente. Has vetado dos. Te lo digo por necesitar. Sí, has vetado dos. ¿Ah, no puedo vetar más? Bueno, sí, hombre, si quieres cancelamos la sección entera. No, no, no. Ah, como me miras. Ah, porque me gusta ver qué reacción tomas ante la noticia. No, pues, a ver, esto ya no me sirve, ¿no? Lo puedes quemar si quieres. Vale. Pues vamos con ello. Vale. Bien, esta hasta suena bien, la verdad. Es una noticia, o sea, banqueros y azotes, ¿qué puede fallar? Sí. ¿Apetece? Todo entra bien. El Banco Comercial Rural de China azotó públicamente con una vara a los empleados que no habían alcanzado los objetivos. Ahí está, en China. Ni team building ni hostias. Nada, nada, nada. Que no me han vendido las hipotecas. ¡Bim! ¡Toma, pa! A ver esto, ¡toma! Esta táctica en procesarial la podríamos usar aquí, por ejemplo, con la gente que no cumple sus objetivos. Por ejemplo, la selección de fútbol. Correcto. Bueno, traedlos aquí. ¿Que habéis caído en cuarto? Vara de olivo. Eso es. ¿Que ha sido en octavos? Vara de olivo untada en ortigas, a lo mejor. Claro. ¿Que habéis caído en primera fase? Pues ya no podéis volver a casa de Torbe ya nunca más. Correcto. Sí. Amnistía Internacional ya ha protestado. Ha dicho que porque han usado una vara pudiendo usar un látigo o un disco de Juan Magán. Vemos... Hace más daño. Hace más daño. Hace más daño. Vemos el vídeo. Ahí va. Cuidado. ¡Vamos! ¡Vamos! Toma. Esa es cocido. Esa es cocido. Ojo, y le ha dicho a Juan Magán que significa que eres otra. Toma y da otra vuelta el tío. Otra vuelta, sí, sí. Pero no te confíes. Toma. Venga. Ah, el de informática. Claro. Bueno. Es divertido, ¿no? Es divertido. Tienes que ser muy gracioso a total con una vara a un chino porque seguro si le pegas un poco más fuerte suena... Claro, puedes pegar, hace resonancia a los carrillos y te suena ahí. Oh, pegar chinos. Madre mía. Qué gusto. Qué gustito. Pues esto es lo que teníamos. Noticia gravísima. Gracias, Kekei. David Broncato.